oiga que vamos a ir al chivo jale al chivo el podcast oficial del rock nacional comenzamos quiero encontrar caminos olvidados bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a una cápsula más de jale al chivo en los martes en texas de exxon les habla carlos orozco y estoy acá para invitarlos al episodio esposal que tendremos mañana miércoles con ronny amández o mejor dicho ron giro y quiero contarles que la dinámica será un poco distinta ya que en lugar de tener una transmisión vivo por el facebook live vamos a tener un estreno exclusivo en nuestro canal de youtube esto será a las 8 pm y tendrán la sesión acústica que grabamos con ron giro o ronny hernández de giro records así que les voy a dejar una pequeña invitación que grabé con ronny para que se entienda un poco mejor de lo que van a poder ver mañana en nuestro canal de youtube y regresamos y bueno aquí venimos a invitarlos un poco de la sesión que estuvimos grabando hoy ronny vino me pasó tres vídeos que grabó desde su casa tres canciones que realmente están bien trabajadas y bien bonitas y entonces queremos dejarles la invitación a ronny cuéntenle a la gente por qué deberían de pasar a escuchar esta sesión y así como lo escucharon de la misma voz de ronny se pueden enterar de mañana de lo que pasó a las 8 pm en estreno por nuestro canal de youtube y no se olviden suscribirse comentar y sobre todo seguirnos en nuestras redes sociales como lo son facebook instagram y escucharnos en spotify o don anchor los voy a dejar con la canción que estamos escuchando de fondo que se llama el camino de ron giro y nos escuchamos la próxima chao quiero encontrar caminos olvidados por donde andar lejos de este lugar dejar atrás los métodos usados no regresar de nuevo a esta ciudad dejar mi huella en otra parte por donde pocos quieren ir prefiero no encontrar señales aunque me pierda así este camino al menos fue el que yo escogí quiero intentar la ruta complicada salir de pie dispuesto a continuar prefiero hacer las cosas que me importan después sabré si hay algo que cambiar dejar mi huella en otra parte por donde pocos quieren ir por donde pocos quieren ir prefiero no encontrar señales prefiero no encontrar señales prefiero no encontrar señales aunque me pierda así ese camino al menos fue ese camino al menos fue dejar mi huella en otra parte dejar mi huella en otra parte por donde pocos quieren ir prefiero no encontrar señales 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 prefiero no encontrar